Vale, seguimos aquí. Lo que decía, que le cuesta también el corto no solo por si sale una partida de mierda, es también por las cargas tan lentas que tiene, ¿no? Pero esta vez ha cargado súper rápido, a veces parece que se queda como bloqueado, igual porque alguien se desconecta o así y por eso, ¿no? Como he dicho, voy tercero en la general, así que a ver si esta carrera mantengo, logro hacer podium. Un circuito con bastantes curvas, como si esta se aprecia. Así que bueno, igual le saco provecho al coche. El primero era el que tenía más rectas. Es que me están tocando aquí ni tan mal. Vale, pues ya nada, ya no puedo hacer nada. Por esa suprapollez, ¿eh? Por apurar mucho a la primera curva ya a la mierda la carrera. A ver si logro hacer un poco de remontada, pero no. He perdido una barbaridad de tiempo con dos rebobinados. Pues me voy a quedar sin podio, joder. 50 frames, sí, sí, no. Es que baja una burrada. Baja de 80, 90, 50 en un segundo. Y a veces la gráfica me estoy fijando que sí que es verdad que está en 90 y algo, pero es que a veces se pone al 60 y algo. No sé yo si esto es cuestión del PC o del juego. Sí, porque, claro, si la gráfica no está estresada, es... Sí, no, no. No lo sé, preguntaré en foros a ver si comentan algo. Pero la verdad que el juego entre el popping que tiene, los bugs gráficos, los glitches de los gráficos que salen con bastante frecuencia. Y estas cosas no tira tan bien como debería. Después, en el single player, si dejamos los bugs y eso, el juego está, ya te digo, funciona incluso con una Apple, con un procesador con chip gráficos. Incluso a 1080p en bajo da más de 30 frames con alguna Apple actual sin tarjeta gráfica, vamos. Y en teoría está bastante bien optimizado y tira, pues eso, en una... En una Xbox One, que es una hardware de mierda. Pero... No sé, pues aquí... En las carreras del multi... Da un bajo... Importante. Y luego hay otra cosa que no sé si es cosa de mi mando, creo que no. Pero es que se queda la cámara como bloqueada cuando rojo el stick. Y ahí a veces lo rojo sin querer al cambiar de marchas. Y hace que no vea bien. Y eso antes no me pasaba. Y el stick tampoco creo que sea, porque estoy jugando al Halo Infinite, que tengo 0% o 0,05% de zona muerta. No se me queda el stick bloqueado ni más, quizás, rara. O sea, aquí de repente me hace... Pues eso, ¿no? Que a veces... Bueno, ya se aprecia en el vídeo, que a veces se me queda como la cámara un poco... De lado. A ver si paso a este. Sí. Mira, al final la carrera está siendo un poco entretenida, ¿no? Pero me toca mucho los huevos, es lo que comento del juego. De hecho, es que aunque vaya a frames más o menos decentes, no da esa sensación de fluido. Intentaré poner los 1%, que es un poco bajadas que no se aprecian. Y yo creo que ahí está... Ah, yo creo que ahí estará el problema. Y posiblemente sea por el multi. Pero... Pero... Es que es mucho... Es la... Es... O sea, son bajones bastante... Bastante gordos. A ver cómo nos queda la general. Aquí... Bueno... 10 segundos al puerto. No sé cuántos segundos habré perdido con la gilipollecesa, pero... Ah, pues quedo tercero por 4 puntos. Bueno... Ni tan mal. Da igual, eh. No arranques. Pero sabes, también te gusta quedar bien. Un momento. Vale, esto es lo de la carrera, imagino. Voy a jugar un poquillo más en el multi. En los primeros días iba fatal, se caía y tal. Ahora, al menos, en... El juego no se cae, pero en rendimiento... Sí que es un poco así.